Estamos con el payasito Tolín Tolín, ¿cuántos añitos tiene? 77 Oye, pues ya hay que meterte en un asilo de ancianos, ñaños De allá, pues no sé, para que me lleves, para que me lleves 77 años bastante, ¿todavía trabajas? ¿todavía trabajas? ¿todavía te contratas? Sí, sí hay por ahí, sí, gracias a Dios, gracias a Dios, cualquier cosita, con mi hija también, como siempre, con estrictas Pero, trajita solitaria de usted, cantante Claro, también, ánimo, fiestas infantiles, pues también haciendo por ahí, chiste Ah, también me robó los chistes de los payasos Le robó los chistes de los payasos Claro, también robó los chistes de los payasos Claro, gracias a Dios, por ahí, es famosa Porque también es famoso Claro, pero yo me, gracias a Dios y gracias a usted Yo me acuerdo que hubo un tiempo que, hubo un tiempo que te ya no quería que la entreviste No, no era que me entreguiste, lo que pasa es que había gente Los chistes malas que me querían hacer daño Entonces, por medio mío se querían agarrar de mi fama, haciéndome daño, ¿sí me entiendes? Ellas querían ser famosas a costilla de hacerme daño ¿Cómo, cómo querían hacerte famosa? Ellas querían ser famosas O sea, querían agarrarse de mi persona Para ellas ser famosas, pero no les importaba, así sea, que me desacrediten Que me hagan que arde lo peor, como lo malo y todo Entonces, ellas lo que querían es salir, ellas también a la fama Entonces, yo por eso me retiré del mundo de la televisión Porque, como quien dice, yo estaba en toda la fama Y todo el mundo, la gente, se quería agarrar de cualquier manera de mí, ya Pero no me decían, estrellita, ¿sabes qué? Vamos haciendo esta nota, para yo también ser famosa Siendo que me atacaban ¿Y qué decían de usted qué decían? No, pues, me atacaban que yo era tal, que yo era cual, que yo no sé ¿Cómo qué? Porque usted era qué? Que yo era idiota, que yo era, me hacía la diva, que me hacía esto Pero ya era porque ellas querían salir a la fama atacándome Entonces, lo mejor que hice, mejor me retiré de la farándula Hasta que esas personas ya se queden en el olvido ¿Ya quedaron en el olvido? Ya quedaron en el olvido ¿Con usted me quedaron en el olvido? No, pero igual yo tengo mi gente, gracias a Dios Todopoderoso Yo tengo la gente que Dios me pone en mi camino Y como yo una vez dije, yo no vivo de la televisión, sino de mi público O sea, de mis amistades Mis amistades son las que me consiguen contrato Gracias a Dios, siempre, como yo, no soy de que ando escondida Ando en la calle tranquilamente, no me escondo de nadie, no ando huyendo de nadie Entonces en la calle se hacen amigas O los choferes que hoy se me traen y se hacen amigos Y me dicen, escrita, denme su tarjeta Que de aquí a tal fecha va a haber un evento Entonces la voy a hacer contratar Y ahí vienen los contratos ¿Y usted qué canta? Canto, ánimo, fiesta, gorra, loca y todo ¿También? También, con mi... ¿Con su papá? Con mis pompis ¿Con su papá o cada... Con mi papá también puede Con mis pompis, con mis pompis chatas Igual me pongo los trajes chiquitos y hago de garotas Ahí lo tengo ¡Perdón! Gracias.